eh muy bien querido niños a ver vamos a resolver el siguiente ejercicio el problema en una urna muy bien voy a dibujar la urna más o menos como este detalle ya más o menos así son las urnas ya listo dice en una urna ya eh hay en este caso dice fichas fichas ya eh hay ocho fichas negras un favorcito eh por la pantalla que negro voy a dejar las fichas de esta manera uno dos tres cuatro eh cinco seis siete eh ocho ok hay ocho fichas eh negras y diez fichas azules ok a ver un ratito un ratito vamos a cambiar las fichas azules lo que pinta y a ver estamos hablando diez fichas azules uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez correcto hay diez fichas azules si se extrae una ficha al azar cuál es la probabilidad que no sea azul muy bien vamos a ver en este caso hay que hallar la probabilidad aquí abajo colocamos el total el total es sumar pues las ocho fichas negras más las diez azules estamos hablando de un total de dieciocho posibilidades correcto ahora si te dice que la ficha extraer que no sea de azul entonces si no va a ser azul vamos hablando que sea negra cuántas negras hay ocho ocho de dieciocho que hacemos aquí misterios ticles sacamos mitad 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 de ocho cuatro mitad de dieciocho nueve y ahí queda la respuesta no podemos seguir sacando mitad ok entonces la respuesta estamos hablando de cuatro novenos esa es la respuesta 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 la respuesta